El comerciante disparó al presunto antisocial cuando este con un arma blanca asaltó el negocio en un hecho ocurrido en el sector de San Andrés del municipio de Villahermosa. El oxiso respondía al nombre de Yoldani José Mejía de la Rosa de 20 años, quien junto a otro elemento en proceso de identificación, llegaron a bordo de una motocicleta hasta el colmado con arma blanca, propiedad de Roberto Feliciano Sánchez de 46 años. El fallecido se le ocupó un arma blanca de aproximadamente unas 15 pulgadas. Mientras que el comerciante que cometió el hecho se encuentra detenido aquí en el cuartel general de la policía, pues familiares y compañeros, así como también vecinos, se dieron cita para hablar a favor de este para que tomen cualquier tipo de consideración. Él estaba dentro de su negocio, en su colmado, y él y su esposa, y llegaron esos dos individuos, agarraron a una vecina que estaba ahí, y la agarraron por aquí, y por aquí le quitaron 50 pesitos que tenía en la mano, y entonces el otro, como con un linguete así, un cuchillo raro, iba para donde la esposa de él. Entonces fue por arriba que tuvo que tirarle. No fue la intención, no dijo que fue la intención de matarlo. Hombre de serio, de trabajo, y eso, él lo hizo en defensa propia. Vino este delincuente, desgraciado de su vida, porque eso fue ya desgraciado de su vida, decía, son condenados.